Ya en las bases aquí, el lanzamiento de Peña, patazo profundo entre Ray Centerfield, va hacia atrás, Robson sigue atrás y la pelota está dando contra la pared. Van a notar dos aquí para los Leones, Johnson de segunda hacia tercera, se tira de cabeza y llegó. Triple de aire contra la pared entre Ray Centerfield, remolcador de dos carreras y los Leones toman ventaja y ganan ahora tres. Ahora estamos con nuestro gerente general de los Leones escogidos, José Gómez. Bienvenido, José. Hola Camila, ¿qué tal? Un placer. Todo muy bien, gracias a Dios. José Gómez, ahora que el equipo inició un buen arranque, ¿cómo es el equipo que se ve con esa armonía, con ese conjunto, que ha sido la clave para ese equipo? Sí, realmente yo creo que esa palabra que tú dices, armonía, ha sido lo principal para nosotros. El trabajo que ha estado haciendo el dirigente, moviendo la banca, utilizando diferentes jugadores en diferentes situaciones y manteniendo a todo el mundo involucrado en el juego, pues yo creo que ha sido fundamental para nosotros. Obviamente, el picheo del equipo ha estado respondiendo temprano en los juegos, dándole la oportunidad a la ofensiva de hacer su trabajo. Y creo que todo se ha dado para que las cosas estén saliendo bien. Mucho crédito a los muchachos jóvenes, muchos de ellos los cuales han debutado este mismo año, que han hecho tremendo trabajo. Hay nuevos integrantes de cambios de importados o de grandes ligas. Para la semana que viene estamos esperando también a Willy Castro en los importados. Ya aquí está Josh Luke, que fue el cerrador del equipo el año pasado y está en el roster desde el día de ayer. Y ya para la primera semana de noviembre vamos a tener dos lanzadores abridores importados que van a completar nuestra rotación en el momento en el que ya Frankie Montaz termine su participación con el equipo. ¿Qué tú proyectas de los leones del escogido ese año, ya de esta temporada? Realmente yo proyecto que nosotros vamos a ser un equipo competidor, Camila. Un equipo que va a jugar duro. Obviamente en algún momento el equipo tendrá que pasar por momentos difíciles y nosotros estamos preparados para eso. Pidiéndole a Dios mucha salud para que los muchachos se mantengan en el terreno y que estén saludables todo el camino. Y yo creo que si eso se da, pues nosotros vamos a estar compitiendo, si Dios quiere, durante todo el año. Gracias por estar con nosotros y de sacar tu tiempo. Gracias a ti Camila, siempre un placer. Gracias. Gracias.